¿Cómo va Pablo? Bienvenido. Te felicito antes que nada. Gracias. ¿Me escuchás? Gracias amigo, gracias. Te escucho bien, recién no te escuchaba muy bien al principio, pero ahora sí. Gracias. Felicitaciones por el Martín Fierro. Gracias, gracias, gracias. La verdad que 30 años y recibir este reconocimiento es lindo, es un mimo que viene bien. Así que bueno, gracias. Gracias por tanto cariño. Y aprovecho a agradecer a tanta gente que me está llamando o mandando mensajes. La verdad que es muy lindo. Querido amigo, sí, decime, decime. No digo explotado el celular desde hace... Hace días. Sí, 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 me imagino. Desde el domingo. Pablo, hoy hablábamos con Raúl en el arranque, ¿no? Metiéndonos ya de cabeza en lo que está pasando. Más allá de que a nosotros, que nos gusta el periodismo político, y qué sé yo, nos gusta un poco la rosca, habrá gente que la odia y sé que la hay. Pero digo, es divertido escuchar a Massa diciendo, ¿quién es Patricia, la montonera, la que estuvo con Menem, la que estuvo con De La Rúa, la que estuvo con Dualde, la que estuvo con Macri? Y es divertido escuchar a Patricia decir, ¿quién es Massa? El que estuvo en la UCD, el que estuvo también con Menem, el que estuvo echando a los ñoqui de la cámpora, el que nos iba a meter presos, el que después se hizo amigo. ¿Quién es Massa? Bueno, más allá de que me parece divertido, digo, Pablo, ¿y qué no soluciona eso? No, nada. Totalmente. Yo creo que es un eje de campaña tentador, pero equivocado, ¿no? Porque realmente la gente, yo creo que el votante que... Hay dos tipos de votantes. El que tiene claro su voto, que es el votante militante, yo creo que ese no lo cambiás por más que saques el currículum de Massa o el currículum de Patricia Bullrich, algunos dirán el prontuario, ¿no? Quizás los peores intencionados, pero a eso no les cambias ninguna idea. Y a la gente que está dudando de su voto y todo, tampoco la conquistas con semejantes argumentaciones. Porque están alejadas de los problemas de la gente. A la gente no le preocupa si Massa es coherente o no, si Patricia Bullrich tiene un pasado oscuro o no. La verdad que le importa poco, le importa... Necesita soluciones para sus problemas, que son la pobreza, el 40%, la inflación, el 100%, todo eso, la inseguridad. Esos problemas están en la agenda de la gente y no están en la agenda de los políticos. Ahora, vos me dirás, ¿esto lo sabemos nosotros porque somos tres periodistas súper inteligentes y perspicaces o lo saben también ellos? No, claramente lo saben ellos, lo sabe Sergio Massa. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué toma esta postura? Yo creo que es un mensaje que va hacia el votante del peronismo, de lo que era el Frente de Todos, de Unión por la República, que no está enamorado con Massa. Entonces Massa, con esto, pretende enamorar a aquellos que votarían a Grabois para no regalarle el voto a Juntos por el Cambio, pero tampoco se bancan la decisión de Frente de llevar a Massa como candidato. No se tragan el sapo del candidato de la unidad, no quieren repetir la experiencia de Alberto Fernández y están decididos a votar a Grabois. Ahora está bien, están decididos a votarlos a Grabois porque ahora la PASO te lo permite, pero una vez que lo votaste a Grabois, Grabois pierde, gana Massa. ¿Y ahí? El sapo está preparado en la mesa, ¿eh? Ahí te lo tenés que comer, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, no, ahí se están lubricando la faringe para tragarse el sapo. La verdad que yo creo que van a terminar votando, salvo aquel voto más radicalizado, yo creo que van a terminar votando ahí. Y nosotros hemos dicho más de una vez que cualquier candidato que llevara este Frente iba a obtener más o menos el 30%, ahí hablábamos en su momento, datos que ahora no se mantienen, que medíamos así medio a ojo, porque la verdad que las encuestas son una herramienta de marketing político, pero alguna tendencia igual te dan, y decíamos que el peronismo iba a tener un 30% aproximadamente, juntos por el cambio algo parecido, y la duda estaba en mi ley, ¿no? Que estamos viendo ahora que se está cayendo por todos lados, del 25% que le daban algunas encuestas, ahora ya le están dando el 20%, ha demostrado una incapacidad para armar en el interior, que yo creo que se va a reflejar en las elecciones generales, cuando pasen las paso, yo creo que el votante que iba a votar a mi ley no le causa ninguna gracia las distintas derrotas que ha acumulado en el interior del país, y yo creo que sí se va a trasladar ese voto y esos números, no sé si con tanta contundencia, pero sí en una tendencia a la baja en el voto final a mi ley. Muchos dicen que no, que estos son elecciones o realidades que se dan en las provincias, pero que cuando mi ley se presente va a dar sorpresas, yo creo, igualmente, no les ha puesto asados porque ya han perdido muchos, con ustedes todavía no, así que no quiero perderles esa virginidad, pero me parece que no les va a ir muy bien. Pablo, ¿cómo te va? Muy buen día. Vos sabés que te escuchaba, y bueno, en principio esta cuestión pochoclera, que nombraba Gustavo, que hablábamos esta mañana, que me parece para quien nos importa, o nos interesa, o de alguna manera nos gusta la cuestión esta de la política de la rosca, es una bolsita de pochoclo, que mirás cómo uno dice una cosa y otro lo responde con otra, con una chicana que no conduce a nada, que es una política tribunera, que para mí se acaba justamente en eso y termina en eso. Pero más allá de eso, hoy leía esta mañana y me gustaba, tenía ganas de preguntarte cuál es tu razonamiento respecto de esto, si me ayudas a echar un poco de luz en esta cuestión. Leía que era muy posible que la RETA de alguna manera estuviera haciendo la campaña junto a Kicillof, así como lo oís. ¿Por qué? Porque sabemos que Kicillof, por un lado, salió hace unos días, un par de días a instalar esta cuestión del miedo, un miedo vinculado a la derecha, un miedo vinculado con el ajuste, con la represión, bueno, el discurso del peronismo, inclusive asesinatos, a desperdicios en la calle, muchas cuestiones. Y con esto obviamente cuestiona mucho más a Bullrich que a la RETA, y que la RETA se tomaba de eso para correr a Bullrich hacia el lado de Kicillof y él quedar como el acuerdista que es, o que intenta ser, y como el exponente del diálogo. ¿En algún punto eso lo ves así? Porque ya empiezan a mezclarse las cosas de una manera casi esquizofrénica, ¿no? Sí, yo lo que noto es que, desgraciadamente, y esto lo hablábamos con Gustavo y con vos, Raúl, desgraciadamente, está de más el calificativo. Lo que ha pasado es que hay un corrimiento de la agenda hacia la derecha. El hecho de que Milley haya instalado una agenda de temas que en algunos casos han escandalizado, recordemos las primeras declaraciones que hablaban de la venta de la libertad para vender órganos, en el marco de esa libertad absoluta que tenía él, el poco respeto a temas que tienen que ver con la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución muy liberal, sin embargo, el que se dice liberal, cada propuesta que hacía, después se moderó un poco, pero eran totalmente contrarias al pensamiento de Alberti, ¿no? Bueno, ese tipo de propuestas hizo que después, o que el discurso, que en algún caso era considerado extremo por algunos candidatos de centro-derecha, pasaran a ser discursos sensatos a la hora de compararse con Milley. Esto hizo que toda la agenda empezara a tomar temas que eran típicos de la derecha y que empezaron a espantar menos a aquellos que no coincidían con estas posturas, ¿no? Así, Patricia Gullit, bueno, estaba más cómoda en estas posturas, pero vimos como la Reta mismo también empezó a tomar temas que por ahí en otro momento no tomaba o no los ponía en consideración, ¿no? Yo creo que todos los candidatos, hasta el mismo Maza, sacando ahora este Maza que se muestra un poquito más contemplativo con otro tipo de discurso en función de enamorar a los que no lo votarían como candidato de unidad, retomamos el tema, pero creo que toda la agenda giró hacia la derecha, así que no es raro pensar que, bueno, que la campaña va a ir por ese eje, ¿no? Todos los candidatos... O sea, es que me... Perdón, perdón que te interrumpa, pero me quedé pensando en eso. El electorado gira hacia la derecha porque le encanta la derecha, porque entiende que la derecha es el camino, la verdad y la vida, o simplemente porque vamos a volantear. O sea, esto es un desastre y volanteo para el lado que parece que puede llegar a tener peso. Sí, porque lamentablemente ve que la oferta de la centro izquierda sigue siendo la misma del año 59, ¿no? ¿Cómo lo ve el tema? Ahí hay un punto que tienen razón ustedes. Si algo le hizo daño a las ideas progresistas, creo, es una opinión muy personal, pero me parece que fue ese progresismo que levantaba banderas muy nobles, pero que detrás de levantar esas banderas nobles escondía segundas intenciones que de nobles no tenían nada. Y para ponerle nombre y apellido me refiero puntualmente al kirnerismo, ¿no? El kirnerismo, el peronismo en esa versión no menemista, levantó banderas que eran muy nobles, que nadie podía estar en desacuerdo con mayor igualdad social, que en fin, bueno, todas las banderas que conocemos, ¿no? Los juicios a los militares que habían quedado ahí dando vueltas. Bueno, hizo de esto un gran espectáculo, pero en realidad estaba escondiendo intenciones que después con el paso del tiempo vimos que de nobles tenían bastante poco. Eso le hizo más daño, yo creo, al progresismo que cualquier ataque de otro lugar, ¿no? De la extrema izquierda o de la extrema derecha. Yo creo que eso le quitó validez y la gente, bueno, obviamente reacciona diciendo la verdad que este tipo de recetas no me sirve, más allá de analizar si son buenas o no, ¿no? El hecho de levantar estas banderas y que después no se haga nada le hizo mucho daño a este sector y a este tipo de ideas y es como vos decís, Gustavo, la gente dice, bueno, si esto no sirve, ¿por qué no probar otra cosa? Cuando en realidad si hacemos un poquito de historia y no me tengo que remontar a ninguna década extrema sino los últimos años, esas recetas que se están proponiendo desde el centro de derecha ya fueron probadas, ¿no? Esto es lo que termina generando la falta de diálogo, de consenso, de buscar políticas de Estado en las cuales son... Tampoco, insisto en esto, perdón, porque Raúlito quiere hacer una... No, 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 está bien. Insisto, tampoco la sociedad a la hora del voto tiene tanto, Pablo. O sea, vos fijate cómo arranca y cómo termina, ¿no? Cuando arranca parece que tenés un abanico más amplio. Parece, da la sensación. Es decir, esta vez voy a poder elegir. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, nos vamos acercando a las PASO y vos fijate que ahora está polarizado otra vez. Otra vez el escenario. El River o Boca, no hay mucho. Sí, sí, hay... Lo notás también en las elecciones provinciales, ¿no? Sacando algún caso muy especial. Ahora tenemos, por ejemplo, elecciones en Santa Fe. Ahí sí, tenés tres o cuatro ofertas electorales, porque estamos en esta instancia previa a la general. Pero Maximiliano Pujaro y Carolina Rosada parecen estar... parecen, no, están realmente en un momento de enfrentamiento muy importante, pero después a la hora de las generales va a ser el ganador de ellos dos, que las tendencias indican que va a ser, por lo menos los números que tengo yo, por ahí me equivoco otra vez, pero indican que va a ganar Pujaro. Y después tenés el peronismo, que está dividido ahora en cuatro, pero seguramente va a ir... seguramente no, va a ir juntos después de las PASO y ahí vas a tener esos dos, después no hay socialismo, la izquierda es muy mínima la expresión y bueno, y Milén ni siquiera tiene candidato, ahí es otra de las PASO, es otro distrito donde no han sabido construir absolutamente nada, entonces sí, vas a tener también una elección polarizada. Se va a polarizar, siempre la Argentina fue igual, siempre fue igual en las elecciones. Este es un país que parece electoralmente muy rico, a la hora de ver la oferta previa a las elecciones, pero a la hora de los bifes la gente elige o peronismo o antiperonismo por así reducirlo y se agota ahí, después bueno, expresiones como la izquierda siempre tiene algún botito y alguna cosa medio particular como fue Milén en unas elecciones legislativas que dio una sorpresa, pero no pasó de uno o dos diputados, tampoco que compremos como que fue un gran boom y en estas elecciones seguramente no va a pasar nada. Me hiciste acordar aquel viejo frase de Perón que decía que somos todos peronistas, hay izquierda o derecha pero al final del día somos todos peronistas, ya estaba grande y se daba el lujo de decir lo que quería a veces Perón. Me quedé pensando un poquito en Santa Fe y no sé qué pensás vos, pero me parece que empiezan a ser unas elecciones de esta próxima, faltan muy poco tiempo para la selección de Santa Fe y empiezan a ser clave, empiezan a ser no sé si al punto de nacionalizar estas elecciones pero me parece que lo que va a suceder entre Pujaro y Lozada, o sea, entre Larreta y Bullrich va a tomar un tono nacional y casi definitivo, no sé cómo lo es porque le están dando mucho peso y mucha importancia, ¿no? Sí, vos fijate que hasta Macri iba a ir el domingo a Santa Fe, esto es un dato que no tiene nadie así que bueno, exclusivo para el programa de ustedes, Macri suspendió ese viaje a Santa Fe que tenía pensado porque tuvo una conversación con un periodista local y le pasó algunos números que no la daban bien a Lozada y seguramente esa va a ser la tendencia que se termine imponiendo y obviamente no iba a querer poner la cara en una derrota, ¿no? Claramente sí, un candidato, el candidato Pujaro responde o forma parte del armado de Rodríguez Larreta y del radicalismo nacional y Lozada pertenece como queda claro también a Patricia Bullrich de todas formas tanto Bullrich como Rodríguez Larreta sí van a estar en Santa Fe pues es una decisión como bien decimos Raúl muy importante para ellos y va a definir un poco qué es lo que pasa igualmente los números van a ser tan parejos entre los dos porque estamos hablando de una diferencia de siete puntos hace un par de semanas cuando Lozada tuvo ese ese discurso más virulento contra contra Pujaro acusándolo directamente de vínculos con el narcotráfico ahí empezó a caer ¿cómo se vuelve? ¿sabes? le hizo mucho daño a ella ese tipo de comentarios después después dio un volantazo cambió la estrategia de campaña y ahí logró reducir esa distancia de siete puntos más o menos a los actuales cinco cuatro cinco puntos no sé si en estos días va a poder remontar pero la verdad que no le sirvió demasiado esto y uno nota en las últimas entrevistas que ha hecho Lozada que ha cambiado las argumentaciones y está mucho más propositiva mucho más acuerdita de todas formas yo no creo que tenga vuelta atrás eso que dijo que jamás iba a formar parte de un gobierno con Pujaro y llegaba a perder las elecciones así que me parece que hay cosas de las cuales no tenés vuelta atrás o sea le falta un poquito sobre todo a ver me parece que el análisis tiene que ser qué pienso gobernar en el caso de ganar si lográs el objetivo de conseguir la gobernación de Santa Fe vaya que es un desafío complejo estamos hablando de una de las provincias más importantes de la Argentina obviamente a nivel económico a nivel social al nivel que quieras cultural el que quieras pero una provincia que está atravesando sin lugar a dudas el flagelo del narcotráfico en su máxima expresión por lo tanto tenés un desafío que solo o sola no lo podés enfrentar evidentemente ni siquiera te diría juntando a todas las cabezas políticas de la propia provincia es un desafío tan importante que necesitas un respaldo muy grande un gesto patriótico nacional por lo tanto caer en el chiquitaje no tiene ningún sentido no, no, no yo estoy totalmente de acuerdo imaginate que si arrancás vos ya peleada con el espacio al que pertenecés por más que estés en una interna diciendo cosas de las cuales no tenés posibilidades de dar marcha atrás ¿no? si, claro hasta en una negociación salarial vos tirás de la cuerda si te interesa quedarte en el laburo hasta cierto momento si vos entras a patear la puerta a romper y le decís escuchame pedazo y le empezás a putearte capaz que salís contento como si te dije todo lo que tenía que decir ahora agarrándote consejos ¡Date! claro, tal cual no, no, no y aparte en ese momento en esta provincia particularmente como bien vos decís estás luchando contra problemas muy severos ¿no? la pobreza que hay por ejemplo en Santa Fe uno siempre hace foco en Chaco hace foco en Formosa pero hay zonas del Gran Rosario realmente que se vive en una miseria total el tema de la inseguridad los chicos no pueden salir a la calle en ciudades como Rosario porque les afanan el celular las zapatillas bueno y ni hablar del narcotráfico que es un espanto que es un espanto y que tendría que preocuparnos aparte a todos porque no es un tema que se circunscribe solamente a Rosario ¿no? se ha metido ya el narcotráfico en la política de Santa Fe en los medios de comunicación de Santa Fe si esto llega a pasar a nivel nacional va a ser un dolor de cabeza muy importante ustedes saben hay experiencias internacionales donde el narcotráfico se termina las mafias estas enquistando en las estructuras de los medios de comunicación y de la política y es muy difícil sacarlo ¿no? Rápido No, está bien Asentía Asentía y me quedaba pensando en lo importante que van a ser estas elecciones de Santa Fe y pensaba también escuchaba el otro día un analista que decía que lo que sucedió con esta chica losada es que lamentablemente el coacheo llegó tarde cosa que no suele pasar conjuntos por el cambio que son bien coachados y laburas muy claramente con eso llegó tarde el coacheo y que eso le podía costar la elección ¿no? Yo creo que yo creo que eso no nos pasaría a nosotros nosotros seríamos tres buenos componedores políticos que les parece muchachos si nos presentamos en alguna elección Pablo como siempre un placer tenerte son las 11 de la mañana te mandamos un abrazo la seguimos chao chicos gracias a ustedes y felicitaciones de nuevo Gustavo gracias querido muchas gracias un honor tu saludo chau chau Gracias.